Ayer hubo un incendio de grandes magnitudes, por fortuna, no hubo lesionados ni intoxicados. Quir Castillo. Fue minutos después de las 12 del mediodía de este miércoles, cuando el reporte de un incendio al interior de un negocio dedicado a la venta de mariscos en la zona centro de Gómez Palacio, generó la rápida movilización de los cuerpos de rescate que se trasladaron hasta el establecimiento ubicado en la intersección de la avenida Hidalgo y calle Mártires de 1910, lugar del que, por fortuna, los trabajadores lograron salir ilesos. No, estábamos todos los empleados. ¿Como cuántas personas había? Unas cinco o seis. ¿Estaban por hacer la apertura? No, ya abrimos desde temprano. Ya estaban todos en sus actividades, ya estaban los cocineros en la cocina, el dueño estaba en la oficina y pues yo estaba de mesero haciendo la limpieza de afuera. ¿Qué fue lo que escucharon, lo que originó esta situación? Cuando yo andaba afuera se empezó a mirar mucho humo y pues ya los que iban pasando nos empezaron a alertar que estaba ardiendo y pues corrí a avisarle al dueño que estaba en ese momento, pero pues ya cuando subimos ya estaba muy avanzado, intentamos con extintores y no se pudo hacer nada ya. Asimismo, Santiago Rodríguez, director de Protección Civil, dio a conocer que tras la desafortunada situación, el fuego se propagó rápidamente hasta un negocio dedicado al almacenamiento de madera, ya que la conflagración se originó en el área de La Palapa. De tal manera que fue con el apoyo de una máquina de ataque rápido, dos máquinas extinguidoras, así como con cuatro cisternas de parques y jardines, como el siniestro, pudo ser controlado por completo. Hasta el momento tenemos ya un fuego controlado, tanto en el restaurante como en la madería. Se desconocen las causas del incendio, hasta el momento se siguen enfriando los muros para que esto ya no se propague y evitar cualquier riesgo posteriormente. Se desconoce la causa, ya que al momento que llegamos, tanto en la Palapa como en la parte superior donde se encontraba madera, se encontraban en llamas. Desconocemos hasta el momento las causas, se van a seguir haciendo las indagaciones, pero primero vamos a combatir y enfriar muy bien todo para evitar cualquier riesgo. ¿Se extendió a otro negocio cercano? Efectivamente es una madería que se encontraba a un costado, afortunadamente también ya está controlado, únicamente son unas partes de unas oficinas lo que se pudo haber quemado por ahí. Hasta el momento no tenemos lesionados. Cabe hacer mención que gracias a la rápida intervención de los cuerpos de rescate, se logró la evacuación de los comercios y domicilios aledaños, por lo que solo se reportaron daños materiales, así como algunas personas con crisis nerviosa. Una situación de la que hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas que la originaron, sin embargo, no se descarta un cortocircuito. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Trediario Kir Castillo. ¡Gracias!